Con profundo sentimiento patriótico y el orgullo de ser peruanos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, el titular del sector defensa, Jorge Moscoso, ministros de Estado y comandantes generales de las Fuerzas Armadas, conmemoraron los 90 años de la reincorporación de Tacna a la heredad nacional. Viva Tacna, ciudad heroica. El ministro de Defensa, acompañado del segundo comandante de operaciones FAB y de los jefes del COEN y CONIDA, manifestaron que el incendio forestal ocurrido en Brasil no pone en riesgo las ciudades fronterizas, porque nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres trabaja frente a cualquier desastre que ponga en riesgo el territorio. Además, señaló las capacidades operacionales de la FAB para combatir este tipo de incendios. Específicamente respecto al tema de incendios forestales, lo que podemos, luego de haber conversado con las personas responsables del centro de operaciones, es que no hay ningún riesgo, no hay ningún incendio en estos momentos activos que amerite alguna actividad de respuesta por parte del Estado. El comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Rodolfo García Esquerre, claustró el ejercicio de capacidades operacionales disimilares en el ala aérea número 1. La novena edición de ECODEX tuvo resultados exitosos, demostrados durante el ejercicio tanto en la preparación y profesionalismo del personal, como en el despliegue logístico, tecnológico y trabajo en equipo. El inspector general de la Fuerza Aérea del Perú, Teniente General FAB, Rodolfo Pereira Cuneo y su comitiva, visitaron el ala aérea número 5, así como el grupo aéreo número 42, la base aérea de Santa Clara y la Escuela de Supervivencia en la selva, con la finalidad de verificar la situación administrativa y operativa de dichas unidades. Visitantes nacionales y extranjeros conocieron parte de la cultura de defensa de la Fuerza Aérea a través del Grupo de Fuerzas Especiales y del Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos, que presentaron un vehículo aéreo no tripulado, UAV, en el programa Culturaimi, en el Parque de la Exposición, en el marco de los 18º Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La Fuerza Aérea del Perú realizó una serie de ejercicios de defensa nacional en el ala aérea número 1, durante la visita del Programa de Gestión Estratégica del Poder Aeroespacial y Ciberespacio Project Pacto. Un avión Liarjet evacuó a dos bebés recién nacidas, una niña de 11 años y un adulto mayor hacia Lima para recibir atención médica especializada. Los traslados fueron de Tarapoto, Pucalpa e Iquitos, en coordinación con el Servicio de Atención Médica de Urgencia, SAMU. El Perú se sumó a los esfuerzos que realiza Bolivia para salvar sus bosques amazónicos, enviando dos helicópteros Mi-171 FAB, con helivaldes y equipos de tierra para combatir los incendios forestales que vienen arrasando miles de hectáreas en el país vecino. La Fuerza Aérea del Perú realiza el ejercicio operacional aéreo denominado a las Esperanzas 5, en el distrito de Lampa, en Puno, atendiendo las poblaciones afectadas por las heladas y el friaje, con donaciones de la Cruz Roja, del Ministerio de Salud, de la Dirección de Logística y del Servicio de Abastecimiento Técnico de la FAB, quienes apoyaron con prendas de vestir y frazada. Representantes del Centro de Vigilancia Amazónico Nacional, de la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo y la Dirección de Meteorología Aeronáutica, acudieron al Congreso de la República invitados por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, para participar de la mesa informativa Herramientas Tecnológicas Frente al Desafío de Prevenir y Monitorear Incendios Forestales en el Perú. El Centro de Vigilancia Amazónico y Nacional, SEBAN, presentó las capacidades de la Fuerza Aérea del Perú en el empleo de imágenes satelitales. Asimismo, personal especialista recibió la capacitación en el procesamiento y análisis de información geoespacial, en el marco del evento internacional organizado por Amerigeo Week 2019, la Agencia Espacial del Perú, CONIDA y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Centro de Investigación y Desarrollo de Proyectos realiza operaciones con los vehículos aéreos no tripulados, RICUC y PISCO, tecnología desarrollada por su propio personal para contribuir en la lucha contra la minería ilegal. La Fuerza Aérea del Perú, a través del ala aérea número 3, firmó un convenio con la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con la finalidad de coordinar la elaboración del expediente técnico para la construcción de una concha acústica en la base aérea de Arequipa, que servirá para el trabajo de la banda militar. El personal militar del Grupo Aéreo de Tarapoto se sumó a la campaña de donación de sangre denominada Dona Sangre, Salva Vidas, que promueve la región San Martín a través del Ministerio de Salud. Dos pacientes, un hombre con traumatismo cervical y una mujer gestante, fueron evacuados en un avión Twin Otter del Grupo Aéreo número 42, desde la localidad de Caballo Cocha hacia Iquitos, para recibir atención médica en el Hospital Regional. Más de 40 niños de la Institución Educativa Virgen de las Mercedes visitaron el agrupamiento aéreo de Juanjui y disfrutaron de una mañana recreativa, al mismo tiempo que conocieron el tipo de trabajo que realiza la Fuerza Aérea del Perú en esa zona, en beneficio de la población. Cadetes de la Escuela de Oficiales de la FAB dieron la bienvenida a paradeportistas de diferentes delegaciones extranjeras, en un ambiente de fiesta y algarabía. Un gran saludo a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, con estos muchachos han dado pues la solemnidad y le han dado realce a esta ceremonia y bienvenida a todos los países que están participando ahora en los Juegos Parapanamericanos. Muchísimas gracias, Fuerza Oficiales. Micronoticiero, alas azules.